El volcán de Osorno Son admiración de todos los extranjeros las famosas termas de Puyegüe, que poseen uno de los hoteles más bellos del mundo, el Hotel Puyegüe. Visitando los maravillosos parajes que rodean al Hotel Puyegüe, el turista más exigente encuentra que esa región es una de las más hermosas del mundo. Cuenta con una piscina temperada, invierno y verano, con agua tral de prodigiosos efectos en el organismo. El Hotel Termas de Puyegüe es así uno de los lugares preferidos de todo excursionista que quiera gozar de las bellezas del sur de Chile. Pero no sólo cuenta la provincia con lugares de atracción turística. La capital de Osorno, con cerca de 50.000 habitantes, acusa un progreso marcado. Hermosas construcciones la convierten en una de las ciudades más modernas del país. Aquí se hace realidad lo que expresaba un gran servidor de España. Osorno es un sueño, exento de toda incomodidad, y que brinda y convida a todos con las facilidades escogidas para satisfacer las necesidades de la vida y hacerla alegre, cómoda y feliz. De un clima sano y aptos para la agricultura y la guerra. Así escribía a don Eugenio del Llaguno y al rey de España, el 15 de enero de 1790, el ilustre capitán general de Chile, más tarde virrey del Perú y marqués de Osorno, Ambrosio Higgins. La ilustre municipalidad, junto con hermosear sus calles y avenidas, sus plazas y sitios de recreación, ha construido el más moderno mercado del país, que reúne extraordinarias condiciones de higiene y comodidad. La ciudad de Osorno cuenta con una de las plazas más hermosas del país, que posee ejemplares de flores de gran delicadeza y que únicamente se cultivan en la zona. La plaza es como un símbolo del espíritu de perfeccionamiento del cual están orgullosos los osorninos. Otra de las instituciones que ha significado una palanca poderosa en el progreso de la zona es el Banco de Osorno y la Unión. Fundado con el objeto de favorecer las actividades agrícolas, ha impulsado muchas iniciativas que andando el tiempo han significado el actual auge de que goza esta tierra. Y ya estamos en el gran hotel Hermas de Puichegüe. Como ustedes ven, hay entretenimiento para todos los gustos. ¿Quiénes prefieren el baile? ¿Quién es la playa? ¿Quién es una hora de boga en las quietas aguas del lago? Una vista panorámica del gran hotel Termas de Puichegüe, en cuyos anodores la vegetación casi virgen avanza en imponentes macizos boscosos. El edificio ha sido construido totalmente de piedras y maderas de la zona en una dimensión monumental. El conjunto armonioso y su arquitectura, en la que ha sido consultada no solamente la belleza de las líneas, sino sus grandes espacios, hacen de este hotel el más cómodo y amplio de todos los que existen en los lugares de turismo del país y aún del continente. El edificio ha sido producido en el continente. Presenciamos el día domingo la patriótica ceremonia de Isaac Lavandé en la que participan el servicio de vigilancia del hotel y el cuerpo de bomberos. Momentos más tarde se celebra una misa en la hermosa capilla del establecimiento. Veamos ahora algunos interiores del hotel. La construcción de este moderno establecimiento ha sido realizada en armonía con el lugar mismo en que se ha levantado. Interiores pequeños, cuartos y liben estrechos habrían desentonado con la grandiosidad de Puyegüe. Este gran hall da una idea de la magnitud de su construcción total. Techos altos, muros espesos, decorados con sobriedad y elegancia, alternan con el confort característico de esta enorme posada que nada tiene que envidiar a las mejores del mundo. El suntuoso comedor. La atención que se ofrece a los pasajeros es asimismo hecha con esmero. Un pabellón de empleados. El parque sur. Y la piscina temperada con agua termal. Los días fríos no impiden a los pasajeros del hotel hacer natación. Para aquellos que lo prefieren o lo necesitan, están las instalaciones de baños de tina y de barro, baños turcos, de vapor y otros que tienen excepcionales propiedades medicinales. El agua que brota de la roca misma en las termas de Puyegüe es tan caliente que hubo necesidad de instalar esta monumental torre de enfriamiento para agarrarla a voluntad. No podía faltar en este rincón de Chile, en que se reúnen tantas cosas gratas para los turistas y huéspedes, un aeródromo propio. Desde diversos puntos del país llegan a Puyegüe aviones que aterrizan en este campo. Aquí ya tenemos la prueba. Y ahora, la visita de un hidroavión. Ella lo saluda desiasmada cuando emprenda un vuelo por encima de las cuasas del lago. Las modernas caballezas. La edición es uno de los deportes favoritos de los hábitos al gran hotel de Más de Puyegüe. Aquí vemos a un grupo de jóvenes practicando en el cadero. Los aserraderos del Fundo Termas de Puyegüe, Toda la madera que han necesitado las construcciones del hotel ha sido producida aquí, donde la zona boscosa tiene tramos impenetrables. Pero demos ahora una vuelta por los bosques de los alrededores del hotel, recorriendo el camino internacional en construcción, que lo unirá con el gran hotel Yao Yao en Argentina. La denominación que se ha dado al sur de Chile de Suiza chilena se justifica ampliamente. Por todas partes nos encontramos con cascadas de diversos y maravillosos efectos, manantiales que se quiebran formas y colores, parajes de bellezas incomparables, vertientes que se juntan y van formando el caudal que luego toma la corriente de los ríos. El río Golgol es un hotel reducido de cauce pero muy correntoso. Desde lejos se advierte el sonido de las cascadas y de estas aguas que salvan los obstáculos que les pone la naturaleza, generosa de estos lugares. Aquel domicilio hicimos un paseo a la isla, que existe en el centro del lago Puyegüe. ¡Suscríbete al canal! Este es el canal de alimentación de la planta eléctrica. La estación de radio propia por la cual el gran hotel Termas de Puyegüe se comunica con el país directamente. Y ahora un poco de deporte. Este juego que conocen muy pocos chilenos es la chueca de origen araucano. Se necesita gran agilidad y resistencia para jugarlo. Este es el acreedor al premio, todo un campeón de chueca. Lo entrega don Jorge Durán, un argentino gran amigo de Chile. La lechería de Puyegüe, que provee al hotel de excelente y fresca leche.